Con esto soy el mejor niño que lo ven Alfonso Alvarez y se preguntarán Alfonso ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás en la isla donde habías llegado el pasado episodio? ¿Y por qué tienes esa ropa? Bueno, había grabado el video donde enseñéme el juego que a mí me encanta Pero no estaba comentativo, o sea, estaba muy, muy aburrido O sea, no estaba comentativo y yo decidí volverlo a hacer Nomás que esta vez voy a hablar de... voy a intentar hablar Bueno, primero, primero lo primero Algo que tiene este servidor que a mí me gusta mucho es que puedes pescar ¿Ven? Que ahí se aparece Bueno, pues para pescar cuando pase un pez Cuando pase un pez así, lo que necesitas hacer es que la lanzas Y entonces, si un pez se acerca Y toma A menos que no quieran picar A ver, esperemos Esperemos Vamos a ver si... ¡Pica otro! ¡Hut! Y... no pica nada Intentemos otra vez picar Bueno, pescar Si pesco algo, pesca algo Miren, acabo de pescar Verán, en este servidor, cada vez que en un río, lago o lo que sea Te vas a encontrar... Bueno, sí, es posible que te encuentres esto Que es una... que significa que acá es una zona donde puedes pescar diferentes peces Bueno, sí, eso ya Bueno, voy a enseñar... Esta vez como que lo que se me ocurre es enseñar más el mapa completo A enseñar misión y cosas así Y bueno, vemos acá, Olaf Olaf como el de Frozen Yo ya vi la película Frozen y si le soy sincero Si me gustó, si está padre, ya está la canción de Libre Soy Libre Soy Me la descargué, si le soy sincero Porque me gusta Y ahora me va a decir ¡Ay, Fonso! Que no sé qué Que no sé cuánto Que canción de no sé qué Que no sé cuánto Y todo eso Pero a mí me gusta la canción Y entonces lo admito Y ya Quiero meterme Este es... Ah, este charco de agua tiene una historia Si no me creen No, en serio Este charco de agua tiene una historia Es que este Este chavo El Shangles Shangles Este Shambles Lo que hace es que te manda O sea, te hace hasta una misión Sobre este misterioso Sobre ese misterioso pedacito de agua No, en serio Te mandan una misión así O sea, como antes Como este juego lo descubrí Cuando aún no sabía mucho inglés O sea, cuando Me daba flojero estudiarlo Y aprendérmelo Entonces no lo entendí mucho Pero ahora sí Si hubiera estado la misión Lo hubiera entendido más Y bueno Estamos ahora en la cabina del capitán Acá es donde duerme el capitán Menuda cama Y esto se mueve Poink Hace Poink Es que como Con este micrófono No se escuchan los demás sonidos Entonces Yo les voy a decir Que es lo que hacen estos sonidos Poink Poink Listo Y esta es la cocina del capitán ¿Qué tiene el capitán? Bueno, tiene comida súper mala Peces muertos Con ¿Cómo se llama? Salsa barbecue Tiene veneno Tomates Salsa Sal Y ella se está cambiando No es cierto Cuando te cambias Cuando alguien se está cambiando de ropa Se parece a ese icono Se puso algo en la mano No sé qué sea Y bueno Estamos en la sala del capitán Acá donde tiene El mundo El mapa del mundo Han quitado las animaciones O sea Porque acá Creo que cuando lo apretabas Bueno, cuando lo pasabas así Con el mouse Se movía ¿Y por qué me está fallando? O sea Como que no Como que no me deja Ajá Cuando Ajá Creo que se quitaron No ¿Vieron cómo explota la bomba? Esas no quitaron algunas animaciones Pero esas sí la quitaron Porque antes O sea Antes lo tocabas y giraba Y bueno ¿Y qué se preguntarán? ¿Qué es esto? ¿Y por qué muestra que puedes tomar por uno? Bueno Este es Un cofre del tesoro Donde puedes Puedes tomar Monedas Monedas por día Ajá Puedes tomar Moneda Una por día Sí Mira Puedes tomar Mira Lo ponemos acá Y nos van a dar dinero Lo sacudimos Y ves Tarán ¿Cuánto dinero nos dieron? Nos dieron 50 Si no mal me equivoco Y bueno Como en la otra zona Donde habíamos visto Acá también se puede pescar Podemos pescar los peces del capitán Acá necesita estar Miren Vamos a pescar un pez Tarán ¡Pescamos! Ese pez raro Ahora vamos Quiero pescar ese pez Volvemos a pescar ese pez raro Queremos pescar ese pez Creo que ese es más raro Que se te parezca Y no manches Me estoy llenando de peces Bueno Ahora algo que quiero enseñar Es que verán Cuando el inventario lo tienes Así muy grande Que tengo 15 páginas Bueno ¿Qué es lo que haces? Bueno Pues te vas Al Point Square Así como la ciudad de Nueva York O creo que sí era la de Nueva York Era la de Point Square Point Square Donde está un edificio Donde Donde una vez un pastelero Super famoso Se rula Bolsa ahí Y no entiendo Por qué aún Siguen las cosas navideñas O sea Ya pasó la navidad Si somos sinceros Ya pasó la navidad Ajá Porque ya pasó Ya pasó Si soy sincero También en el En el servidor Aún sigue En el servidor Aún sigue El arbolito de navidad Y bueno Estos son Estos son ¿Cómo se llaman? Estos son bases de nieve Y se preguntan Alfonso ¿Qué se hacen Esas bases de nieve? Bueno Si te compras Este modo especial Te metes ahí Puedes lanzar bolas de nieve ¡Es épico! ¡Arec! Bueno Ahora les voy a enseñar ¿En dónde está? Ahí creo que tengo algo De lag Lo siento Ay miren Acá hay una Acá hay una Acá hay una Un topo Miren ¡Oh no! Es un pollo Miren Salió el pollo 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 También como Un anuncio de pollo feliz Dicen ¿Quién es el pollo más feliz? Pollo ¿Qué? Se me trabó el juego Fantástico Yo sigo escuchando La música Bueno chicos Hago una pequeña Transición Transacción Más bien Y nos vemos En un minuto Bueno chicos Ya volvimos Cuando O sea Cuando guarde El otro video Ya se me puso Y verán Esto es todo Lo que tengo guardado En mi bóveda Ajá 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 Puedes guardar Mies de cosas En tu bóveda ¿Y qué es lo que guardaste? Bueno Lo que he guardado Principalmente Son muñecos coleccionables Que son de estos Esos son muñecos Coleccionables O sea Guardé coleccionables Porque Porque Exactamente Creo Lo único Que me ha guardado Espacio Hasta ahora Que necesito guardar Bueno Vamos a guardar Pescado Ajá Yo creo que Pescado Se me traba Se me traba Hay un lag Un lag En el servidor Espero que Esperemos que se vaya el lag Vamos a guardar También estos pescados Que no se diga No entiendo Porque solo se guardan Uno por uno Vamos a ver Dos 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 No en cero Hay un lag What? ¿Y ahorro mi pescado? No sé Que es lo que estoy Haciendo Mejor me salgo De esta cosa Y como veo Que tengo lag A ver Me salgo De eso Me vuelvo A meter Otra vez Paso No ya Y ahora falta Cargar Ahora Ahora Si Los cúmeros Del ahorro No es para ti Ahora Si Los cúmeros Del ahorro Son para mi Blue Guaper Ponemos este También Vamos Creo que Ahora si Ya se quitó Más lag Vamos a buscar Más peces Ahorita les enseño Todos los peces Que tengo Aquí están Estos son peces De hielo Que los obtienes En el mar Congelado Vamos a ver Estos son papas De colores Este es el pez Ilumin Después de iluminación Que te los encuentras En las Masmorral Este pez Es el pez Alienígena Que te lo encuentras Ese te lo encuentras En el Ese te lo encuentras En el planeta De los alienígenas Porque hubo un tiempo En que los alienígenas Habían llegado A la granja Que después Se la enseño Y entonces Tú deberías Irte a su planeta Este pez Es el pez De Creo que se lo obtienes En los mares chinos Porque hay una zona china En el En el mapa Este es el pez Zombie Que te lo encuentras En el Que te lo encuentras Este pez Te lo encuentras En la zona De los zombies En la zona zombie Sigamos avanzando Este es el pez Arcoiris Que te lo encuentras En Que te lo encuentras En el mar De la arcoiris Donde hay también Y cuando lo obtienes Te dan unos lentecitos De arcoiris Super padre Sigamos avanzando Vamos a ver Que otros peces Tengo por acá Ya son todos Los peces Vamos a ver Donde están Acá no Pet 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 Estos son personajes Comida Según comida Acá tenemos Todo Bueno chicos Han de estar Escuchando ruidos Raros Porque acá Están haciendo Cosas Y me está Picando La La mano Bueno No la mano Sino el codo Me picó un mosco Y bueno Ahora todos Tienen que preguntar ¿Y cuál es la zona zombie? Les enseñaré Primero Te vas a la zona De miedo Y vas acá A la zona zombie ¿Y los zombies te atacan? No No te atacan Porque estaría genial Aunque si estaría genial Imagínate luchándote Contra zombies Imagínate luchar Contra unos zombies ¿Y qué es esto? Acá tengo algo Ah Llegamos a la zona zombie Y tengo Moco sólido Ay mejor no digo Y estamos en la zona zombie Y este es el árbol De los regalos Cuando lo agitas Te da un regalo Ahorita me acaba de dar Una calvaza Una calvaza sonriente Estamos en la zona zombie Ese es un zombie Esta es la zona Donde comes En esta zona Comes batidos De cerebros Esto lo pusieron En Halloween De hace años Miren Acá es donde Obtenemos El pez zombie Y también Y también pues Te compras Un icono Algo así Bueno Una cosa Que ya Como se llaman Bueno Un truco Que lo que hace Ese truco Es que puedes Convertirte en zombie Imagínate Como zombie Hay diferentes trucos Que tienes Estos son los trucos Estos son los trucos Miren Estos son todos los trucos Estos son todos los trucos Que no tengo Son los de los Socios Como escuchan Son trucos de los socios Estos son los que puedes hacer Tú Miren esto Wii Wii Me hago bolita Miren Meto mi cuerpo En mi cabeza Wii Esto es sentarme Esto es saludar Hola Esto es hacer Paso iluminar Sin me invierte Esto es saltar Y esto es saltar Bueno No es saltar A mi me encanta este Bueno estamos en la zona De los zombies Y bueno Vamos a jugarnos En el patio De cerebros No manches Lo quitaron Que mala onda Porque Alfonso Que querías hacer A la máquina Me picó un mosco Bueno Es que antes Cuando pasamos Por acá salió una mano De repente Y daba miedo En serio En la zona zombie Hay cosas que dan miedo Vamos a irnos para allá Estoy Y Alfonso Que estás buscando Ahorita verán Espero que lo encuentre Si no lo compro rápido Y que buscas Ahorita Ahorita Wait Wait Please Ahorita verán Busco No lo tengo Vamos a comprarlo Y que vas a comprar Alfonso Lo verán Lo verán ahorita Nos vamos A la tienda Cranes Cranes Brains Los cerebros de grains Y vemos acá Al zombie Con un pescado muerto Y eso Y sesos Sesos Y que vas a comprar Voy a comprar Palomitas De zombie ¿Ya es? Vamos a comprar Palomitas De zombies Y Alfonso ¿Qué haces Con las palomitas De zombie? Admini ¿Qué? ¿No? ¿Qué hice? Me las como Soy zombie Ahora soy zombie Porque como cerebro Jorgen Torgen Norgen Quorgen Jorgen Soy zombie No, no es cierto No soy zombie Y bueno chicos Llevamos 8 minutos Y acá en la zona zombie Mejor en un lugar más lindo En el cementerio En el cementerio Alfonso Ese no es un lugar más lindo Sí Bueno Es un lugar más lindo Segundo yo El cementerio Uh El cementerio ¿Y qué hay en el cementerio Alfonso? Bueno Pues Como se sabe Fantasmas Ya esperan Al ver Un fantasma aventurero Hubo una misión En la que tú podías Limpiar Donde tú tenías que observar Las lápidas Porque en las lápidas Habían cosas que necesitaban Había una cosa que necesitaba Porque hay El enteratumbas El enteratumbas Te pedía Te pedía que buscaras Una lápida en especial Y entonces Necesitabas ir buscando O sea Las lápidas tenían Hojas Y entonces Necesitabas Irlas Viendo Y este es el Capatumbas Y miren en su casa Hay un hombre Lava Sí Bueno ya acá En el cementerio En el cementerio Nos despedimos Tomando plantas Luminosas Para iluminarnos Por el camino Bueno Tomando plantas luminosas Nos despedimos Como siempre Con música De la gente Mejor Le damos Un oído Por favor Denme a gusta Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete